Carlos Santos, editor de radio, Carlos Santos. Sé que muchos están mirando la hora porque ahora hay que irse, hay que darle la vuelta al ganado, hay que darle la vuelta al campo, hay que ver que cada cosa esté en su sitio. Estaba contando antes de empezar esta reunión, algunas de las personas que están aquí, que conozco de antaño, 36 medallas, como bien saben, primero, segundo y tercero en cada una de esas categorías y ese ganador absoluto que nadie conoce. 36 medallas, 72 finalistas, 12 categorías. Es como saben, la mayor muestra de quesos españoles, a diferencia de otros concursos, corteza, color, apariencia, el aspecto interior, color de pasta, ojos, cerco, estructura de la pasta, el olor, intensidad y calidad, la textura en boca, granulosidad, cremosidad, mantecosidad, etc. Y en su conjunto, olfato, gustativo, flavor, que decimos los franceses, o no sé si lo he dicho bien, flavor, que dicen los ingleses, sabor, aroma, retrogusto, persistencia. Les recuerdo que actualmente tenemos 36 denominaciones de origen protegidas y dos IGP en España, más de 200 variedades. La lista va en aumento, miles y miles de productores, ya no me atrevo a dar cifras. Y, como curiosidad, que no es menor, entre los ganadores de medallas por comunidades, hay tres de Andalucía, una de Cataluña, una de Extremadura, dos de La Rioja, cinco de Castilla-La Mancha, tres de Murcia, una de Madrid, tres de Castilla y León, tres de Asturias, ponemos con ellos, cinco de Galicia, una de Cantabria, dos de Canarias, una de Valencia, una de Baleares, tres del País Vasco y uno de Navarra. Curiosamente, la única comunidad que no ha tenido medalla en esta edición, a pesar de que hacen también excelentes quesos, es la de Aragón, en esta ocasión. Siento por los grandes queseros de José Luis Martín, no sé si quiere decir algo. Sí, bienvenido, buenos días. Solamente decir que darle las gracias a los queseros que han hecho el esfuerzo, porque bueno, yo también sé lo que significa estar todo el año ordeñando y haciendo queso. Es un premio, creo que muy merecido y a muchos yo creo que les va a ayudar, sobre todo en el tema de la venta. Y también les digo que no bajen la guardia porque estamos viviendo la revolución del queso. Lo que le dio el vino hace 30 años, lo estamos viviendo ahora aquí en España, con nuevas variedades, gente ya muy preparada, muy formada, que dará mucho cargar en el futuro. Y dicho esto, vamos a pasar ya a la entrega de premios y decirles también que todos ustedes, todos los premiados, están invitados al concepto que daremos inmediatamente después de la última entrega. Así que les esperamos también ahí en el espacio público en pesos y compartir unos minutos con todos ustedes tomando algo. Gracias. Gracias a esta tarima, a aquellos que han obtenido un tercer premio a los que iremos citando y que irán recibiendo.